¿Qué? ¿Estás filmando? ¿Para de acá? Quisiera en esta temporada sentir algo diferente Vuestra paz y alegría dentro de mí Venga, venga, vete un montón rico de todo para tu mamita Cuánto es así, quiero que su mamá va a estar para sin mentir No anda bien, sin mentón No, no necesito eso O si no, un pavo de ochenta kilos que demorará hasta el mes de 2010 No hay maldad sin pavo No, tampoco necesito eso O si no, champán Que con una de las copas de otro y se pone su barrio No hay maldad sin champán Tampoco necesito eso Ah, yo sé, el chocolate Que con un ron de chocolate se le usará su agria vida No hay maldad sin chocolate Yo ya probé todo en cada navidad Pero nada de eso me trajo paz ni felicidad Venga, venga, venga Venga, vamos las luces y adornos Y su casa estará llena de luces Pero la luz que yo necesito no es esta Necesito una luz que me haga brillar desde mi interior Ah, ya sé Lo que usted necesita es comerse este gran foco No, tampoco necesito eso Venga juguetes de regalos para esta navidad Venga, escojo a miencos que canta, habla y llora, lava, plancha, cocina Todo por lo mismo precio No, tampoco necesito eso Oye, sé lo que estás buscando Tú quieres encontrar el verdadero sentido de la navidad Sí, necesito eso Hace dos mil años Había una mujer virgen llamada María Estaba desposada con José, su marido Y un día el ángel se le apareció a María y le dijo Eres muy favorecida Has hallado gracia delante de Dios Y harás a Dios un hijo Llamado Jesús Él sabrá el pueblo de sus pecados María asombrada dijo ¿Pero cómo será esto si lo conozco ahora? Y el ángel le dijo El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y te cubrirá con su sombra Conseguirás en tu vientre María estaba feliz y dijo Hágase conmigo conforme a tu palabra Pero al enterarse José Se preocupó tanto por la noticia De que María estaba esperando un bebé Y quiso dejarla secretamente Pero el ángel se le apareció en sus sueños a José Y le dijo que no la dejen Porque de lo que ella es engendrada Del Espíritu Santo es Y José se puso muy contento Así que ellos fueron a la ciudad de Belén Para ser abandonados Y llegó el día en que María tenía que dar a luz Y no había lugar en el misón Así que Jesús nació en un pesebo Y vinieron a ver Los reyes magos Trayendo presente Oro, incienso y viernes Ahora Jesús ya no está en un pesebo Ahora Él quiere nacer en tu corazón Y darte la paz y la alegría que tú necesitas Porque Él vino a salvar lo que se había perdido Sí, yo lo recibo en mi corazón Eso es lo que he estado buscando Gracias Jesús, porque en ti hay salvación Qué importante de él No sé cómo es yo Pues siempre los humildes han nacido el prevento Para dar los sueños y hacer los sueños Échale fuerte y aplauso a los jóvenes A ver Gracias Gracias Es que la veo todo este lugar Este, claro ¿Le pones el video o consigo grabar? No, no, verás que ya no No, no, verás que ya no